Bueno, acá podemos ver todo lo que trae nuestra muñeca L.O.L. Ella viene en esta bolsita, trae este catálogo, trae las instrucciones. Todas, cada uno de los accesorios vienen envueltos en cada papelito rosado. Entonces trajo dos termos, dos colas, dos trenzas. En ese cosito venía la ropita y acá ya la tenemos toda lista. Gracias.